Bienvenidos a una nueva review, sí, otra review, 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 ya veo un Evanigen Senpai, ya un poco dramático, ahora vamos a ver un poco de comedia de la review de la película de Konosuba, titulado, Konosubarashi, Sekai no Fuku wo, Konsurei, Denses, o Konosuba, Demonio Carmesí o algo, ok. Ok, es justo lo que esperaba de la película de Konosuba, es justo lo que esperaba, me he visto la película, o sea, que se proyectan en la sala, o sea, están grabando ahí y lo proyectan, pero gastan la nota y me he reído bastante. Ok, vamos a ver de qué trata la película de Konosuba, esta película pasa después de la OWA final de la segunda temporada, obviamente de Konosuba, y comienzo diciendo que algo pasa en la aldea de Megumin, en la aldea de los demonios Carmesí, y vamos a ver analizar cada paso por paso. Primero está al escena del municipio que no pueden conseguir plata y Kazuma está así, ah, no puedo hacer con nada, y luego llega Junjun, de la nada, y dice, quiero tener un hijo, y Kazuma se alegra. El puto Kazuma se alegra, y me agradezco mucho que esta película no la animó, nada, porque está en una película que sí está, y ha pegado muy bien, es graciosísima, es divertidísima, como me he reído, me he reído bastante con esta película, las caras, todas, las caras, es muy graciosas, o sea, de una hora y veintiséis la película, ella es muy graciosas, bueno, como les decía, eh, va Mengumi, no va Junjun, y dice que era un, no sé, un cuento de hadas, o algo así, y luego Kazuma, y luego van al pueblo de Junjun, pero antes ellos tienen que ir a un, a una gran, a un, cerca, a unos orcas, o sea, son como orco, pero mujer, con cara de cerdo, intentan violar a Kazuma, intentan violar al pobrecito Kazuma, quedó traumatizado, hoy también Darnes diciendo, eh, que dónde están los orcos, y me hubiera un lefón de que no hay, así, y Darnes se desmaya, porque, porque están, porque están, está frente a su lado masoquista, pero nada más que estaba Junjun ahí, lo protegido, pero ahí viene el ejército de la, de la demonio, el ejército del, de, uno de los generales del, del rey demonio, que se llama Silvia, y llegan a, bueno, yo me descanso por, eh, por el monumentos, enseños muy interesantes, eh, la animación, es típica, es una buena animación para una serie de comedia, llegan al pueblo, todos ahí, es la que Junjun es, la hija del jefe, y Megumin es una, pura chica, que es de un estable, y sale su hermanita, la, mini, mini Megumin, y dice a su padre, es que, que atrapó un hombre, luego explica las cartas, y que no entienden todo, y, y, y la madre, ay, la madre, la madre de Megumin, es muy joven, por así decirlo, para, para su edad, e intenta que Megumin y Kazuma, consuman el acto, ay, un momento Kazuma, está, dando vuelta, vuelta, diciendo, oh dios mio, esa parte, es que, no puedo pensar en, no puedo recordarme sin, sin, reírme de esta película, de Konosuba, ah, y Megumin dice, no voy a hacer nada, Kazuma, no, está seguro, sí, bueno, y sale por la ventana, a la mañana siguiente, este, hay, hay, hay un momento interesante, es que algunos partes del, pueblo de, de, de los Américas, de Megumin, eh, tienen, de la cultura japonesa, y uno de ellos, es un rifle, que lo usan como lavator, como, para tender la ropa, y aparecen las, las, amigas de Megumin, las compañeras de Megumin, y, y, esta parte de las, porque cada una se presenta, la, la, no me acuerdo, la primera se presenta, diciendo, que, tiene la más, es la más voluptuosa, y si se nota, que es voluptuosa, la otra dice, que tiene un complejo de hermano, un, complejo de hermano, y la otra que no sabe, y Kazuma dice, ah, complejo de hermano, ah, ay, si, y luego, ataca otra vez, eh, la jefa demonio, y Darnes, trata de defenderlo, luego, la madre pasa otra vez, creendo que, emparejar a su hija con Kazuma, esta parte muy chis, creo que esta es la parte más chistosa, la película en si es chistosa, la película en si es chistosa, no puedo, ay, no puedo, ah, recordar, y sin reírme, de la película con Ozuma, eh, en caso, esta así, en plan, ah, la cara de Megumi, la cara de Megumi, vale oro, la cara de Megumi, vale oro, en serio, y, ah, y aquí, se formó mucho la animación, y cuando, y, como si hubo congelado la ventana, para que alguien no pueda escapar, y cuando están a punto de, hacerlo, por así decirlo, llega, la general, en general, que dice, que llega Kazuma, y ahí está, con, ahí, agarrándole los pechos, y todo, y Kazuma se deja, de una chica muy chica, y Kazuma cree que está en su fase de popularidad, con el falso, con el falso, y la Megumi, ahora la chica, y esta es la parte más, graciosa, no, en serio, la parte más graciosa, porque, la general, la llamada Silvia, la general del rey demonio, Silvia dice que tiene, tanto hombres como mujeres, porque, porque tiene, tanto genitales de hombre, como de mujer, también, y las gradoñas, estim功 de la ה�n Weso, y suscr utilisesta, y suscríbete al karate, y suscríbete al Antara, y suscríbete al黨 de alto, y suscríbete alresse, y suscríbete al abuelo de nuevo, y suscríbete al Aj beleirón, Cálmate Kazuma Con sorprise Luego Kazuma Tendrá ser una fábrica Que había una superarma y todo eso Al final la alejanza es rara Pero nuevamente activa el superarma Que es una serpiente gigante Que es la matamago Y luego buscan unas ruinas Buscan unas ruinas Y ahí descubren Que el que creó el arma Matamagos Fue el viejito ese Que Aparte del viejito ese de la primera manada Que aparte Que aparte de crear a la fortaleza móvil La fortaleza El destroyer Que va a aparecer en primera temporada Alameido Alameido Dominatrix De la ova final de la segunda temporada También aparte De la superarma Crea Nada más Ni nada menos Ni nada más Que los demonios que han recibido O sea Él lo que hizo Los demonios carmesí O sea Eran humanos Que él Genéticamente los modificó O sea Con su cultura japonesa De chinubiu Porque siempre me presentan así Y así Y así Y así Y así Y así Y se presentan No sé Un título o algo Él los creó O sea Él es el hombre Desde que me comience así Creó los demonios carmesí Es un dato interesante En ocasión Me están Queriendo saber Que al final Resultó que el rifle También era un arma Y Nada Y Todos han perdido Sus poderes mágicos Lo Este Intentan cargar el arma Lo cargan Con la explosión De La Mágica Explosión De Megumin La sumagia explosiva Eh Y luego Cuando están a punto De disparar Disparan En el medio De Megumin Y sale Un rayo De luz Que Me da Wow O sea Es Y la matan Pero No muere ahí No muere ahí Porque Revive Pero con el Dula Han De la primera temporada Que mataron Y Han Slime Tóxico Slime No sé Una cosa Esa Parece Whis y Bunny No sé Por algo Que No Porque Tenían Un trato Con alguien Y se enfrentan Una lucha Súper Épica Donde todos Y Kazuma Decide sacrificarse Debido a que La chica Esa Se enamoró De Kazuma La primera mujer Que se enamora De Kazuma Pero Tiene Al final Kazuma Decide extraer A la chica Funcionándose Con ella Mientras que Los demás Los demás Demones Karmesik Quedan bien Recuperados Con su fuerza Le dan su energía A Megumin Y esa es una parte Wow O sea Una especie De Genkidama Con muchos Efectos especiales Unos graves Efectos especiales En Megumin Yum Yum Así Haciendo una Mega explosión Y la chica Entiende a defender Pero Kazuma Dice No Moriremos juntos En el pecho Todas tratadas Y muere La chica Y Kazuma También muere Pero antes de eso Va a cual Le hizo Para protegerse Para que no se Le asignara Su cuerpo Llega con Eri Y aquí Hay una parte Interesante Luego de terminar Todo Regresar A la Aldea Al pueblo Y descubrir Que derrotó A otro Rey Demonio Es el Tercer El quinto Rey Demonio El quinto General El Rey Demonio Recordar Que hay Ocho Generales En el Rey Demonio Whis Vanir El Vilajan Hams Y Silvia La que mataron A la cara De la película Vanir Y Whis Decidieron ser buenos Los otros Tres Murieron Quedéis Que faltarían Tres más Y muertos Los generales Continuando Megumin Decide Porque No se En el pasado Quería salvar A su hermanita Y Junjun Se escribió Esos puntos Para Aprender magia avanzada Y salvar La media de Megumin Por eso Me dice Un poco Un poco Mala Con Yugo Ella decide Que Kazuma Cambie Su Estatística Que pueda Aprender Más magia Magia avanzada No solo Magia Explosiva Porque Manubi Quiere ser La mejor Maga Explosiva Y aumenta Su poder Explosivo Y aquí Es Porque Al final Sale Su explosión Pero En forma De corazón Y ahí termina La película De Konosuba Wow Tres segundos Otra vez La revista No corta O más bien Fue un resumen Para la revista No importa En fin La película De Konosuba Me pareció Una excelente Película Graciosísima Como De esperarse De esta franquicia De Konosuba No se Si va a haber Tres horas Quiero que Hay una tercera Temporada Porque Ah Tiene mucho Por Por sacar La animación Fue perfecta Jace Stab No me hizo Trabajo Con la De este La anterior La casa Productora Y Porque no Haces así Lo mismo Con tus series No me importa Eh Subo con Traeza Perfectamente Como con Como con Su vez Con las De presiones Todo Eh La música También fue Eh Excelente Toda Animación También La típica Animación De Konosuba Y listo Es todo La película 10 de 10 Para disfrutarla Para reírse Un rato Konosuba La película En fin Eso es todo Otro review De 15 Minutos Eh Wow Tengo mucho De que hacer Eso es todo No se olviden Como siempre Comentar Suscribirse Compartir Dejar un like Nos vemos Hasta la siguiente Hasta el siguiente Video Chau